Muy buenas tardes, agradezco la invitación. Voy a tratar de... mis pretensiones en esta presentación son instalar algunas preguntas. Instalar algunas preguntas que sospecho que la idea tampoco es responderlas hoy día, sino que dejárselas a ustedes. Y en segundo lugar, también una aproximación al tema que en realidad tuve que hacer de su ciudad japonés, digamos, para mezclar viviendo en sociedad con patrimonio, en el sentido de que tampoco es una propuesta tal cual, sino que es, como digo, también una provocación al respecto. Primero que nada, asumo el concepto de patrimonio de Icomos, de que el patrimonio es amplio y abarca los paisajes, los sitios históricos, los entazamientos de entornos construidos, la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, con las tradiciones pasadas y nacer que los conocimientos y experiencias habitantes. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, continuyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales. Pero también conecto con la vivienda, con un investigador todavía vivo, Eibus Dapopo, que dice que la vivienda es una unidad espacial social. O sea, no es solamente un objeto físico, sino que es una unidad espacial social. Y estas viviendas se moldean a partir de la visión que tienen las personas de la vida real. Y aquí hay dos cosas, dos cuestiones al cuiso. Las personas, ¿quiénes son las personas al respecto del patrimonio? Y cuál es esa vida ideal entre un día. Y que el ambiente perseguido es reflejo de un conjunto de fuerzas socioculturales el cual contiene la aspiración en el grupo de referencia y de referencia. O sea, la cultura no se construye solamente con lo que el individuo, con lo que la persona cree que es la vida, que es la vida real entre comillas, sino que también está influido, ¿cierto?, por las referencias culturales exógenas al grupo. Entonces, la pregunta es, me digo yo para el efecto del tema, ¿cómo es Chile? ¿Cómo se conecta? ¿Dónde habita su gente? ¿Dónde se toman las decisiones? Primero, comprendamos nuestro país. Y al respecto, les presento, por ejemplo, el desierto Florido, un patrimonio de paisaje que no necesita de la mano de ser humano, sino que simplemente la naturaleza se encarga de hacer este paisaje, que se transforma también en paisaje cultural, en la medida que la gente que vive allí lo habita. Pero también tenemos la montaña, este es uno de los últimos glaciares, que está en el cajón del mar, porque saqué la foto yo, eso significa que se puede llegar allí fácilmente caminando, y eso también es parte de nuestra riqueza. Nosotros somos un país con un maravilloso paisaje de montaña, pero sin embargo, somos un largo país con vista al mar. Y el paisaje y lo cultural, lo patrimonial, el mar también se depreda, con los concedidos impactos. Este puerto de descarga que ha importado a Asia, en la quinta región, en la zona de Uxuncabí, ventana, una zona con bastantes conflictos medioambientales y que forma parte de nuestro patrimonio. Y entonces, ¿qué pasa con Chile? Chile, ¿cierto? Como ustedes ven acá, aquí estoy haciendo uso de los instrumentos de la geografía, que es la coremática. Chile es un país largo, que si usted... En la parte de arriba, en la parte de arriba, tenemos la zona norte, la macrozona norte, la macrozona central y el sur que se desmembra. Una columna vertebral que define a una forma de habitar y, por tanto, implica un patrimonio por el norte, por la orilla del mar, después penetra en la zona central, hacia el centro, donde está Santiago, y se va por el medio del valle, el valle central de Chile, y termina en la zona sur del membrano. Y ahí mismo, ¿cierto? Se distribuye la jerarquía de los centros poblados y cada círculo está en función de lo que pesa. Y nos empezamos a dar cuenta cómo este largo país, ¿cierto?, con aspecto de Tallarín, empieza a ocurrirle algo en el centro. Y eso, reflejado a la participación regional en el crecimiento democrático nacional, ¿cierto?, en 1922-2002, implica que Chile, entonces, que era largo, se transforma en un bordo, ¿cierto?, en el medio, y esa gordura no es menor, porque en ese centro se toman las decisiones y se entiende a Chile. O sea, desde el centro se entiende a Chile, que termina en ambos extremos. Y si lo vemos nuevamente Chile, con la clasificación de regiones según dinámica demográfica, los geógrafos se atreven a decir que hay regiones decadentes, regiones estancadas, y regiones dinámicas. Y si vemos las regiones dinámicas en el extremo norte, si esto tenemos todo el dinámico en torno a la producción minera, la zona central con una zona, algunas zonas estancadas y algunas zonas dinámicas, esto sin duda es Santiago de Chile, y en el extremo sur también una zona dinámica con un término del país decadente. Entonces, al entender Chile así, nos preguntamos cómo se entiende o cómo se maneja su patrimonio y su vivienda allí. Y eso lo grafica muy bien este esquema general del funcionamiento del espacio geográfico chileno, donde todo se resuelve en el centro, con Santiago, con Valparaíso y con Concepción. Y en torno a eso se crean los atractores, las territorialidades y los límites que pueden ser límites definidos y límites difusos, con una conectividad que confluye todo en el centro. Es decir, este es el país que tenemos hoy día pero a su vez, entonces con ese país, con esas características, con esas zonas decadentes, con esas zonas dinámicas y con esas zonas estancadas, la pregunta que yo les dejo es cómo da sustentabilidad, es decir, cómo preservar este patrimonio de aquí en adelante, un patrimonio popular ignorado, despreciado, desvalorizado, afectado por las amenazas antrópicas y también provenientes de la naturaleza, pero con lo que es más complicado todavía, en un modelo económico profundamente neoliberal. Es decir, cómo resolvemos esta ecuación, cómo damos sustentabilidad a este patrimonio en un modelo económico profundamente neoliberal. Esa es la pregunta y en función de la pregunta, entonces, les presento una barcaza yendo de Chaitén y llegando a Puerto Montt, llevando toda esta zona estancada, con una forma de habitar rural, a una cierta forma urbana de habitar y que define un paisaje que yo me pregunto si es este el paisaje cultural que queremos para nuestro país. y el modelo de desarrollo tiene que ver con este ícono que implicó esta situación en el telemoto pasado. Es una parte. Entonces, después, consecuente con la definición de patrimonio, me pregunto ¿quién es el habitante hoy en Chile? O sea, ¿cuál es el habitante principal protagonista del paisaje cultural que le va a dar sostenibilidad? Conozcamos ese habitante. Ese habitante les presenta un niño yaitenino erradicado a los tres años que vuelve a su yaiten a los seis años. ¿Cuál es para él su paisaje cultural? Porque para ello vamos a diseñar, ¿cierto? La nueva demanda para los próximos cincuenta años son para estos, son para esos niños, son para esas mujeres y hombres que vuelven a yaiten y son, ¿cierto? En el caso chileno para los allegados que es de donde surgen las demandas de vivienda hoy día en Chile, ¿cierto? Para la familia que acoge al allegado y para el allegado que necesita una habitación. Pero, ¿qué pasa también con este habitante en Chile según el sociólogo Sarcedo? Sarcedo plantea que como habitante nos estamos muelleizando. ¿Qué significa muelleizar? Aparece un proyecto de vida individual existiendo estrategias coherentes para alcanzar los objetivos planteados y el ciudadano se aleja de la dependencia estatal, es decir, un ciudadano que toma decisiones fuera de la dependencia estatal, la educación y la casa propia aparecen como los vehículos centrales para la movilidad social, ascendente, la expectativa de ingreso a la universidad muestra la apariencia de un sistema desigual, la privatización de la vida cotidiana, calles más vacías, vecinos interactúan menos, se hace patente la distinción burguesa entre lo público y lo privado se desterritorializan los vínculos sociales y aparece la reaparición del estatus definido por algunos como la adolescencia urbana, comienza a aparecer la heterogeneidad social y con ella el estatus y el deseo de preservar nuestra identidad, signos de identidad, baldosas, rejas, perros de raza, etc. Este es el habitante, el habitante ha llegado, el habitante que vive en un país con zonas decadentes, con zonas estancadas, con zonas dinámicas y también la formación de identidad en estos últimos tiempos a partir del consumo. Las distintas familias van separando su estilo de falta de consumo, generando identidad a partir de las cosas consumidas y los lugares en los que ese consumo ocurre. Entonces, en este Chile profundamente neoliberal definido de ese modo, con este tipo de habitantes, nos preguntamos entonces, ¿hacia dónde tiene que ir nuestro patrimonio y nuestra vivienda? Porque también este ciudadano neoliberal, cierto, consumista, tiene derecho también a movilizarse en ciudades que no le son amables, a costa de lo que sea. Y entonces aparecemos los arquitectos haciendo propuestas, pero la gente hace eso, ¿cierto? Eso es lo que propone el arquitecto y esto es lo que finalmente la gente hace. ¿Cómo evolucionan estas propuestas en el tiempo? ¿Son apropiados o apropiables estos soportes iniciales? ¿Qué valoriza el habitante en el tiempo de 3 a 10 años después del inicio del proceso de habitar por parte de las familias? Entonces, el habitante y el paisaje, ¿cierto? Están viviendo constantemente en mutua convivencia. Aquí tenemos el volcán, ¿cierto? Y la gente viviendo hoy día. Entonces, el habitante dice, hijos y amigos de Chaitén, un día más cerca de distante volveremos. O sea, a pesar de todo, la relación entre paisaje agricultura en un país afectado constantemente a amenazas culturales siempre va a estar ocurriendo. Por lo tanto, ¿qué hacemos con este patrimonio? ¿Qué hacemos con esta forma de habitar? Entonces, ante eso, aparece la crítica a este tipo de expresiones de la modernidad. Los gobiernos locales tratan de resolver el asunto. Un municipio de Castro realiza gestiones para utilizar pedigüe de ley que busca regularizar parafito. le pregunta a la gente en relación a la consulta de este 15 de abril las preguntas a formular son las siguientes. ¿Está de acuerdo con la construcción del Molen Castro en las condiciones que se está llevando a cabo, ubicación, arquitectura, tamaño? Y la gente responde, un 94% de los votantes aprueban la construcción del Molen Castro. La conclusión a la cual llego es que Chine todavía no está preparado para valorar su patrimonio. ¿Cómo preservarlo? ¿Cómo reconstruirlo? ¿Cómo resumatizarlo? Y los especialistas se preguntan ¿Reconstrucción? ¿Con fidelidad al pasado o reinterpretación moderna? ¿Recuerdar la imagen urbana pero con material antisímbico? El adobe debería estar clasificado en categorías. ¿Conservar solo formas puede resultar una farsa arquitectura chilena? ¿Es la cultura viva en la que hay que cuidar más que el edificio del adobe caído? Y buscamos nuevas alternativas. El proyecto que apuesta a reconstruir con barro y madera viviendas en zonas rurales. Entonces, esto tenía que ver con las preguntas es ¿qué hacemos? Esto cuando viene la propuesta moderna de interlar mores. ¿Qué hacemos? Si la gente opina lo contrario. ¿Quién está equivocado? ¿Cómo llegamos a un acuerdo o un consenso? Pero después entramos a otros temas. ¿Cómo preservar también el patrimonio de los centros urbanos sin políticas equitativas de reguladoras del valor del suelo? Teníamos a comienzos del siglo XX los conventillos y tenemos las primeras acciones de la Iglesia Católica la iniciativa filantrópica que les presenta la población León XIII de 1890 en el barrio de Villavista. Esto era la población León XIII en 1912 eso es hoy ¿Por qué este patrimonio se ha observado? ¿Por qué ha resistido los distintos cambios de uso a lo largo del tiempo? Y aquí hay algo muy importante esto está en lo que era la Iglesia la Epifanía ¿Cierto? Ahí hay un recuadro y de todo esto cuando dice que en 1997 a petición de los vecinos a petición de los vecinos es decir la sostenibilidad del patrimonio en mi opinión ¿Cierto? va a ser posible cuando la propia comunidad lo haga sentir y lo entienda como propio ¿Cierto? A petición de los propios vecinos en 1997 este barrio de su patrimonio urbano fue declarado zona típica por el Consejo Monumento Nacional de la Iglesia y la Epifanía fue reconocida como un monumento histórico. Población Huevul de 1914 en el barrio Franklin y aquí entramos a otra tipología de una arquitectura muy noble y muy patrimonial que son los CITES en Santiago de Chile esto es un un plano de 1984 municipio de Santiago y la la Iglesia Católica ¿Cierto? donde identifica todos los CITES que están en el centro de Santiago y aquí le presento esto está a un costado de Unión Latinoamericana en pleno Alameda y nos encontramos con este tipo de expresiones los CITES una tipología maravillosa que todavía está en los centros de nuestras ciudades y que está en peligro este es el levantamiento del CITES completo muestra la bondad de las psicologías la belleza de un neoclásico popular y este otro CITES en San Francisco con su levantamiento pero está siendo devorado ¿Cierto? por una caja de sabato entonces ¿qué hacemos? dejamos que como digo las políticas de suelo que no están muy reguladas terminen por echar abajo esto y aquí le presento una iniciativa en que estamos hoy día en vista de que el patrimonio se está cayendo como veo en algunos carteles alguna iniciativa de instalar en Santiago de Chile un museo acerca de preservación de este patrimonio el Ministerio de Vivienda ha entregado como dato aproximadamente 5 hectáreas en el Parque Metropolitano de Santiago y allí se van a instalar entonces expresiones vernacular de escala 1 a 1 de las principales riquezas de la arquitectura vernacular de Chile está aquí entonces el desarrollo completo de cómo iría el museo esto está desarrollado en el centro de un proyecto externo con el profesor Rodrigo Toro de la facultad del anteproyecto de las distintas tipologías la casa bote de Isla de Pascua y en este proyecto los principales actores son la Universidad de Chile a través de la Facultad de Arquitectura el Ministerio de Vivienda que está poniendo el terreno la Caja de Compensación y la Cámara de Ciencias de la Construcción que están poniendo recursos financieros y otros recursos del ámbito privado y hemos iniciado un trabajo con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura aquí hay algunos presentes que hemos estado asistiendo al lugar y estamos rearmando estos prototipos consecuentes con que el arquitecto también tiene que ir a conocer cómo se construía vernáculamente para aprender en los orígenes cómo se hace incluye el profesor también trabajando y termino entonces haciéndole una presentación de la Casa Chilota una Casa Chilota trasladada por mar entre dos islas utilizando la misma es decir el patrimonio chileno está totalmente vivo y es posible recrearlo pero para poder concretar esto hay que responder a esas preguntas de cómo hacerlo sostenible considerando el modelo económico que tenemos hoy día vigente pero también considerando el análisis de en qué momento y hacia dónde apunta nuestro habitante que el principal protagonista de este patrimonio eso es muchas gracias de este patrimonio